Pero ve solamente la transmisión de la carrera, o sea, que toda la gente ve, y eso siempre viene con retraso, o sea, es al pedo que él me esté hablando, o sea, es al pedo, o sea, yo estoy en la carrera, yo sé qué hacer, yo estoy concentrado, y si es que el tipo me habla, es tipo, ok, men, bueno, estás en mi situación, uno sabe lo que es, o por ejemplo, cuando te dicen, bueno, es tiempo de empujar, o sea, o sea, man, ya estoy empujando desde la vuelta a una, o sea, ¿qué va a querer que haga? Claro, eso les enoja a ustedes, cuando ustedes están empujando con todo y le dicen, bueno, ahora puedo empujar, sí, me da rabia, porque es tipo, man, estoy haciendo eso toda la carrera, o sea, para eso estoy acá, o sea, estoy para ir lo más rápido, por eso me pagan, claro, o sea, no es que, no es que él me va a decir, empuja más rápido, y yo voy a decir, ah, gracias por esa idea, no sabía que tenía que empujar, por eso yo prefiero que sea, si es que me habla, que sea con palabras clave, y corto y resumido. Pero parque, otra serie, no se espera, si yo les conmigo.